Y en Autoexecuti nos vamos al segmento de los camiones porque Volkswagen Camiones y Buses de la Argentina entregó la primera unidad de su camión gigante, estamos hablando del Volkswagen Meteor. Esto ocurrió en la concesionaria Luzcam del Acceso Oeste. Allí estuvimos con Diego Vega, que es su director general, que nos cuenta lo siguiente acerca de lo que fue esta entrega. Bueno, este es un camión, el primero, como decías vos, el primer extra pesado que se entrega en Argentina. Es un camión producto de un trabajo de todo un equipo durante varios años, fidelizando a un cliente. Eso nos llena de orgullo a todos los que pertenecemos a Luzcam. El cliente fue cambiando de varios modelos, fue creciendo junto a la empresa. Y en el 2016 le entregamos el primer 17, 18, 80. Después pasó a tener varios modelos posteriores, donde pasó por un 19, 360, 25, 360. Y ahora el orgullo de que se lleve el primer extra pesado, es un Meteor de 460 caballos. Y creemos que para su uso y para la calidad del producto, es el vehículo aconsejado para cumplir el trabajo que él realiza, que es un trabajo arriba de la cordillera, un trabajo de asistencia en la minería. Y sin lugar a dudas va a ser un camión que va a empezar a, no solo a estar en las rutas argentinas, sino a divulgar la calidad que tiene. El valor del camión es aproximadamente de 160.000 dólares. Y acá en el concesionario le hemos incorporado algunos accesorios que, por su uso, son necesarios. Se le ha puesto un tanque suplementario de combustible de 700 litros de gasoil, más 100 litros de urea. Y además los sistemas de inflaneumáticos, para que no tengan ningún tipo de necesidad de parar ante emergencias o cosas similares. Es decir, necesitamos que el camión esté funcionando la mayor cantidad de tiempo posible y que esté rindiendo sus frutos a la empresa. Bueno, a lo largo de estos años hemos afianzado la empresa. La verdad que estamos enfocados básicamente en lo que sea atención al cliente, en la transparencia. Comenzamos a tener una participación importante de la marca dentro de lo que es la red de concesionarios de Volkswagen. Y, por suerte, hemos agregado oportunamente en el año 2018 una sucursal en Chivilcoy. Con lo cual nos vamos afianzando con mucho trabajo de todo un equipo y formando una estrategia de atención al cliente y de fidelización. Eso es enormemente placentero y básico para lo que es el rubro de camiones. Mirando hacia adelante y viendo los lanzamientos que Volkswagen Argentina ha hecho este año, sabiendo que dentro de pocos meses vamos a tener productos ya de fabricación argentina, seguramente nos estamos preparando y nos seguiremos preparando para el crecimiento en conjunto de la mano de la marca.